Milagros Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenes que en lugar de tu presencia Y anteceder tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lugar de mí Creo en ti Jesús Y en lugar de mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tú eres el lugar de tu presencia Y anteceder tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Que en lugar de mí Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús Y en lugar de mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Recibe toda la obra Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Hey, y se armó el merengue con el maestro de la melodía Pablo, dile cómo es que se hace Creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo en mi vida Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí